Vamos a recibir a una propuesta televisiva que se lleva 12 estatuillas correspondientes a los rubros, documental y testimonial. Vienen desde la vecina ciudad de Salto con su programa Mi Lugar en el Mundo. Bienvenidos queridos amigos salteños. Bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por este premio a Marcelo, a la Fundación. En Uruguay tenemos un dicho popular, quizá en la Argentina también, que dice nadie es profeta en su tierra. Así que desde Uruguay decimos gracias Argentina. Y el saludo para los muchachos allá de San José que hoy nos enviaron el saludo. Aquí está el premio para ustedes también. Muy breve, agradecerle a todo el equipo de producción de esta noche. En un mundo que vive de la cultura del beneficio inmediato, poco importa escuchar el testimonio de un paisano, de un vecino rural. Con Sergio hemos abrazado recorrer lo que serían aquí provincias, pero a menor escala. 19 departamentos, llevamos casi 18. Y son testimonios de ese vecino que le tiene que ganar al sol todos los días si quiere que el PAN visite su mesa familiar. Entonces este trabajo periodístico lo que intenta es rescatar las historias de ese vecino que no está en la portada de los diarios, ni aparece en los noticieros, ni en los informativos de radio. Que es el vecino rural, es el trabajo que hacemos simplemente. Amplificar desde un trabajo periodístico las voces de un puñado de anónimos que viven en lo profundo del territorio uruguayo. Muchas gracias. Y continuamos con la entrega de premios y nos vamos a la provincia.